Dios te bendiga grandemente. Proverbios 24 versículos 30 al 32 dice Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella había crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿Has visto alguna vez una casa abandonada? ¿Una casa descuidada? ¿Has notado que de aquella casa abandonada sólo quedan algunas pocas cosas de lo que fue? Una casa puede que sea hermosa, deslumbrante, adornada, acogedora e imponente. Pero si se abandona y se descuida, de ella sólo quedará un vestigio de lo que algún día fue, y poco a poco se irá deteriorando y arruinando, poco a poco se irá cayendo. Le pasará como a la viña descuidada de aquel hombre que al pasar el tiempo había crecido por toda ella espinos. La maleza la había cubierto, y su protección, su cerca de piedras estaba destruida. Asimismo suele suceder con la vida espiritual de muchos creyentes que un día estuvieron en pie, firmes, avivados, vivos, encendidos, activos y fructíferos, pero hoy tienen un aspecto distinto. No son los mismos, no se les ve vivos, encendidos, firmes en Dios, con devoción, y se les ve sin frutos. La pregunta es ¿qué les pasó? La respuesta es se descuidaron, descuidaron su vida espiritual, se descuidaron tanto que hoy ya no hay tiempo para lo espiritual, ya no hay deseo por las cosas espirituales, no hay motivación, no hay interés. Muchos descuidaron su vida espiritual, y aunque en algún tiempo fueron grandes hogueras bien encendidas, pasaron a ser sólo rescoldos o pocos carbones humeantes. ¿Qué les pasó? Dejaron que el fuego se apagara, se descuidaron. El descuido de la vida espiritual y de las cosas espirituales es algo terrible y a cualquiera le puede pasar. Tan serio es este tema que el apóstol Pablo en la Biblia le dijo al joven Timoteo, no te descuides. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice No descuides el don que hay en ti. En el caso de este joven es el don, y en el caso de nosotros es toda nuestra vida espiritual. Cuando hablo de vida espiritual me refiero al lado de la vida a través de la cual tenemos contacto y relación con Dios. Cuando hablo de la vida espiritual me refiero a que, así como hay cosas que son importantes para la vida física, como alimentarse, ejercitarse, asearse, y éstas no se pueden descuidar, así hay una vida espiritual la cual tiene sus cosas como lo son la oración, la comunión con la palabra de Dios, la comunión con otros creyentes espirituales y el servicio a Dios que tampoco se pueden descuidar. Cuando alguien tiene una casa la cual cuida, regularmente la asea, la protege, la mantiene de tal manera que si algo se daña, se reemplaza, o se repara. Si esto se hace, se evita a toda costa el deterioro y su destrucción. En otras palabras, se cuida y se ocupa de ella. Asimismo la vida espiritual es algo de cuidado y ocupación si se quiere que se mantenga bien. Debemos ocuparnos de las cosas que pertenecen a nuestra fe y debemos ocuparnos del contacto con Dios por medio de aquellos medios que nos permiten estar en comunión con él. No existe en el mundo ningún tipo de fuego que para que siga siempre encendido no sea necesario de ser alimentado, cuidado y atendido. El apóstol Pablo por segunda vez exhorta a Timoteo y le dice, segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ningún fuego si no se reaviva no se puede mantener. Asimismo es la vida espiritual. Si el creyente no come lo espiritual, no bebe lo espiritual y no tiene contacto con lo espiritual, no es posible mantener viva, ardiente, firme, activa y fructífera su vida espiritual. Te pregunto, ¿cómo estás tú hoy? ¿Cómo te sientes espiritualmente? Si estás desanimado, apático, si lo espiritual y lo de Dios no te motiva, si lo espiritual no es relevante, si lo espiritual o el tiempo para lo espiritual lo usas para otra cosa o reemplazas con cualquier cosa, quiero decirte que sin saberlo o a sabiendas te descuidaste. Descuidaste tu vida espiritual, dejaste de avivar el fuego y sólo quedan pocos carbones encendidos ocultos bajo la ceniza. Tu vida hoy al pasar, he aquí que por toda ella han crecido espinos, la maleza la ha cubierto y su cerca de piedra está derribada. La pregunta es, ¿qué hago si mi vida espiritual está descuidada? ¿Qué hago si mi vida espiritual no es como una gran hoguera encendida, sino como carbones casi apagados? ¿Qué debes hacer para recobrar el vigor y la fuerza espiritual? ¿Qué debes hacer para volver a estar en plena comunión con Dios? Miremos lo que la Biblia dice. En 2 Timoteo 1, versículo 6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva o reaviva. Esta es la clave. Reavivar el fuego es una metáfora aplicable también a la vida espiritual. Avivar el fuego tiene la idea de atizar especialmente soplando a fin de que lo que son como carbones poco encendidos y más o menos ocultos bajo la ceniza del descuido, se manifiesten en llamarada que calienta e ilumina. Aplicado esto a la vida espiritual, significa que nuevamente necesitas tener iniciativa por lo espiritual. Debes partir por lo poco que queda. Debes arrepentirte ante Dios por llegar a esta situación de descuido. Pero debes iniciar una vez más por lo poco. No importa si la oración es poca, si la lectura de la palabra de Dios es corta. Debes partir desde allí inicialmente, todos los días de menos a más, pero de manera constante como quien sopla y sopla y atiza hasta conseguir una gran llamarada. Necesitas despertar, necesitas sacudirte, necesitas reavivar la chispa. Muy importante, deja de proveer al fuego y a las brasas aquello que les apaga. Romanos capítulo 13 versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Reavivar es muy importante, pero el apóstol Pablo también hizo tres recomendaciones al joven Timoteo en primera Timoteo capítulo 4. En el versículo 13 dice, ocúpate de la lectura. En el versículo 14 dice, no descuides. Y en el versículo 16 le dice, ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, ten cuidado de cómo vives y de lo que haces. Ocúpate, cumple tus deberes espirituales. Recuerda que la oración, la comunión con Dios y con su palabra no se pueden descuidar. No hay fuego que no necesite ser alimentado para que siga ardiendo. No hay casa que no necesite mantenimiento y no existe cuerpo humano que no necesite ser cuidado. Así como todo esto necesita cuidado, mantenimiento y atención, así también la vida espiritual. Ten mucho cuidado, porque así como hay cosas que reavivan el fuego, también hay cosas que lo apagan. Ten mucho cuidado. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal. No olvides dejar tu comentario. Síguenos en nuestras redes sociales.